Fue detenido por agentes de la Policía Nacional, Martín de la Cruz, sorprendido con varias cajas de cigarrillos, en medio de operativo realizado por la institución. Al ser cuestionado sobre los hechos, manifestó. No sé, yo hallé eso en un callejón y... Y... Nada, eso no tiene querellantes, ni tiene nada. Yo hallé eso en un callejón, hermano. En un callejón para allá, para Emilio Prudón. No, eso... Ah, sí, porque no eran míos, pero yo en un callejón. Es la segunda vez que de la Cruz es arrestado, en las mismas circunstancias, y sometido por el mismo hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina.